Y el exgerente de la Caja Nacional de Salud, Mario Aramayo, justificó el presupuesto de la denuncia sobre el sobreprecio de 7 millones de bolivianos en contra de un centro médico en la ciudad de Sucre. El gerente general de la Caja Nacional no conoce la clínica Los Ángeles. El exgerente de la Caja Nacional de Salud, el doctor Mario Aramayo, salió a desmentir a la opinión pública a que existiría un sobreprecio de 7 millones de bolivianos en la adquisición del hospital Los Ángeles de Sucre. Si existe un estudio de avalúo y estudio topográfico de parte de la institución, si existe resolución del Ministerio de Planificación y Desarrollo, si existe resolución del directorio, si existe certificación presupuestaria POAPAC y CENAPE. Aramayo afirmó que el gerente actual de la Caja Nacional de Salud no tiene pruebas suficientes para acusar sobre el sobreprecio, ya que el hospital de tercer nivel en Sucre es nuevo y con equipamiento. Aquí está el inventario de toda la clínica, hasta el último perno y hasta el último equipo y todo nuevo. El exgerente de la Caja Nacional de Salud no descartó asumir acciones legales en contra del actual gerente Jordán. Recordemos que el actual gerente de la Caja Nacional de Salud denunció que el plantel médico y trabajadores administrativos de la regional de Sucre intentaron extorsionarlo para que firme la adquisición del hospital Los Ángeles. Gracias. Gracias.